Lamentablemente el viernes pasado lo tuvimos que suspender, ya que había una alerta meteorológica, el tiempo no era bueno y bueno, por ahí las condiciones no se daban cuenta, al final no se daban, perdón. Y bueno, al final no pasó nada, pero bueno, la verdad es que si había mal tiempo, lluvia o demás, se iba a dificultar mucho la función, justamente por el ruido, en los techos y demás, dado que el teatro se necesita una escucha atenta, ¿no? Así que bueno, lo suspendimos. Esa fecha se va a reprogramar lo que fue en el Centro Cultural Sabatini, pero sí se va a realizar lo que es la función del día 26, viernes 26, que se va a llevar a cabo en el Salón de la Capilla Virgen del Valle de Villa Argentina. Con entrada libre y gratuita. Exacto, sí, sí, sí. Así que a toda la gente de Villa Argentina y bueno, de toda la ciudad, que si quiere llegar a este salón tan lindo de la capillita, bueno, sí, llevamos el teatro también. Estas mujeres al límite es que son muy divertidas para que pasen un momento realmente muy agradable. Bueno, Caro, comenzás a trabajar en lo que ya lo habíamos anticipado un poco, todos los talleres de este 2016 y avanzamos, ¿hay alguna fecha para inscribirse y demás? Mira, los talleres van a comenzar en la primera semana de abril, durante todo el mes de marzo, que ya nos queda muy poquito en la semana, se va a realizar la promoción de los talleres, de las propuestas que va a haber en cada uno de los sectores de la ciudad, y se van a estar realizando las inscripciones para lo que es el 2016. Así que bueno, justamente ya estoy reunida con los profesores que van a llevar a cabo cada uno de los espacios, hablando con las instituciones, ¿no?, porque hay varias cuestiones que hay que reacomodar, bueno, tal vez algunas instituciones donde empecemos a trabajar por primera vez, y bueno, y también... ¿Caso, caso de instituciones? ...a los talleres, ¿no?, de acuerdo a lo que, toda la información que uno fue recopilando durante todo el año, de los pedidos que ha hecho la gente, en cuanto a sus intereses, ¿no? Carolina... Bueno, tratar de modularnos un poquito de eso. ¿Cuáles serían los nuevos lugares para estos talleres culturales que han tenido puntos muy clave en los distintos barrios de la ciudad? Mira, hay todavía cuestiones que las tengo que cerrar, porque, por ejemplo, en algunas de las escuelas, ¿no?, que recién iniciaron sus actividades en el día de ayer. Así que algo habíamos hablado el año pasado, al fin de año, y bueno, ahora me tengo que reunir en el término de esta semana como para confirmar, así que por ahí no quisiera dar una información que no es exacta, ¿no? Pero, pero bueno, sí, vamos a trabajar en algunas escuelas, tal vez, y obviamente que en un horario extraescolar, ¿no?, totalmente libre, ¿no?, no va a ser obligatorio para los alumnos. Y bueno, lo que sí, vamos a sumar algunos talleres, como es el taller de canto y comedia musical, tal vez vamos a tener algo de cocina, tejido, que me lo han solicitado muchísimo durante el año pasado. ¿Crochet o dos agujas? ¿Cómo? ¿Crochet o dos agujas? Y bueno, eso, vamos a ver, un poquito la idea es poder dar los dos. Pero bueno, son cuestiones que todavía no he cerrado bien, pero la verdad es que me han pedido muchísimo de ese taller. Así que, y bueno, y ofrecer también lo que es guitarra para adultos, que también ha sido un taller muy pedido, que todo lo que es talleres de guitarra se van a llevar a cabo en la Casa de la Cultura, por el punto estratégico donde está ubicado, y a todos los que tengan la facilidad de llegar hasta el lugar. Así que bueno, hay cuestiones que se van reacomodando de a poquito, que todavía me faltan cerrar, y bueno, por ahora reuniéndome con cada una de las instituciones, ya que son muchas, y bueno, y uno de alguna manera se tiene que amoldar también al trabajo, que llevan adelante las instituciones, los tiempos, la disponibilidad de los espacios. Así que, bueno, de a poquito espero poder esta semana ya ir cerrando un poquito, y ya en marzo largar todo lo que es la convocatoria para todos los que se quieran inscribir a los diferentes espacios. Bueno, es muy bueno y seguramente estaremos más que atentos. Sobre el final la voy a sacar a la directora, a la profesora Carolina López, talleres culturales, porque se viene un momento, claro, y obviamente que nos interesa mucho, es el próximo 28, y es la presentación de tu espectáculo, Música bajo las estrellas, pero con un fin solidario. Sí, sí, sí. Bueno, es un espectáculo que es al aire libre, como bien dice el título, y bueno, pensado en hacerlo a beneficio del hogar de niños desde el corazón, porque, bueno, sabemos que están pasando, están necesitando muchas cosas, y en este caso concreto su deseo es poder pintar, remodelar los dormitorios, de las instalaciones, ¿no?, para que los niños tengan un lugar donde vivir, ¿no?, que eso es fundamental. Así que, bueno, con un grupo de músicos, que son los que me han acompañado, lo que fue el Nela Fantasía este año, y otros músicos que se suman, artistas invitados, bueno, es que hago este espectáculo el próximo 28 de febrero. 28 de febrero, Rey, tenemos el lugar, ¿y de qué manera se va a poder colaborar? Porque si bien es un lugar abierto, como lo decías, entonces el ingreso debe ser gratuito al predio, pero después seguramente que hay formas de colaborar. Sí, sí, en realidad es un espacio público abierto, donde, bueno, uno no se lo puede obligar a nadie a hacer su contribución, pero bueno, sí, apelamos a la solidaridad de la gente, y por eso que pensé en que cada uno pueda colaborar de acuerdo a su bolsillo. Por un lado están a la venta las sillas numeradas, que van a tener su ubicación específica, y bueno, por otro lado, la gente que seguramente va a estar en el lugar, con su reposera, se le va a ofrecer voluntariamente un bono a colaboración, y si no, simplemente la gente que se llega y consume del buffet, que va a estar preparado por el hogar de niños desde el corazón, de esa manera también va a estar colaborando. O sea, hay tres formas de colaborar de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Sabemos que la cuestión económica está un poco complicada, pero creo que con muy poco y algo de voluntad podemos contribuir, y a la vez, bueno, poderle ofrecer a la gente un espectáculo bastante grande, pensado, son nueve músicos en escena, bueno, cantantes invitados, realmente estamos ensayando y preparando para, bueno, para ofrecerles a todos un muy buen show y que se vayan contentos. Como les decía, para aquellos que por ahí no han podido ver Nela Fantasía, va a haber parte de lo que es Nela Fantasía, pero también sumamos temas más populares, movidos, para que, bueno, la gente pueda disfrutar. Y quiero aclarar porque sé que el día lunes tenemos el comienzo de clases, y bueno, pensamos esta fecha como cierre del verano, ¿no? También porque después nos viene el frío, así que va a terminar temprano, es a las ocho, vamos a arrancar puntualmente, y ya pensando que 22 horas la gente retorne a su hogar, porque, bueno, el día siguiente todos los chicos comienzan las clases. Sí, seguramente quizás sí. Cara, un beso enorme, gracias por todos estos minutos. No, gracias a vos, y bueno, por lo pronto los esperamos, viernes 26, Mujeres al Límite, Capilla Virgen del Valle, Villa Argentina, y domingo 28, también con este espectáculo, Música bajo las Estrellas, a total beneficio del Hogar de Niños desde el Corazón. Así que los esperamos a todos, y muchísimas gracias a vos, Marga, por el contacto, y bueno, permitimos difundir esto para que la gente pueda conocerlo, y llegarse y colaborar. Seguramente, siempre hay un gran motivo de por medio, y además disfrutan de la hermosa voz de Caro. Un beso grande. Gracias, gracias. Un beso a todos, a toda la audiencia.